¡Oye, y ese es Pinto! ¡Así se goza, así se goza, así se goza! Aquí les traigo un nuevo swing, yo no quiero que se me cansen Que bailen todos, que bailen todos, con toda mi gente que baile Tirando un pasito atrás y otro pasito para adelante Escuchen bien de tu mano, a clic, 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 de maestro Isidro Infante ¡Gracias! Para todo el baileador, yo le traigo mi canción ¡Oye, y ese es Pinto! ¡Ese es Pinto! ¡Espinto! 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 ¡Ese pollo está sabroso! ¡Oye, y ese es Pinto! ¡Ese es Pinto! ¡Ese es Pinto! ¡Espinto! ¡Gracias!